Por ese palpitar Que tiene tu mirar, yo puedo presentir Que tú debes sufrir, igual que sufro yo Por esta situación, que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir, el drama singular Que existe entre los dos, tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad, se agita la pasión Que vuelve al corazón, y que no obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar, mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado, frente a ti Me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez sea mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parece murmurar, mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado, frente a ti Y me siento de sangrar, sin poder conversar Tratando de decir, tal vez sea mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y así podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!